Saludos comunidad biocéntrica Hoy he titulado el vídeo ¿Es suficiente la biodanza para las adversidades? ¿Y por qué lo he titulado así? Porque en biodanza todo lo que gestamos en biodanza es tan hermoso la verdad es que es una propuesta maravillosa que puede mantenernos en un lugar donde pensemos y sintamos, creamos realmente que de hecho es el lugar donde no se tendrían que dar ciertas cosas tóxicas que ocurren en la vida porque la vida es una constante transformación no olvidemos que desde la sabiduría perenne que todo lo que dice la sabiduría perenne los pueblos originarios la física cuántica corrobora hoy mismo también que todo es una sustancia única por tanto partimos de la unidad o sea, el universo o sea, el universo que es uno y verso que es versus que significa girar o sea, versus en la etimología griega se usaba para la métrica pero también para definir cuando la línea cuando la línea que es una línea de proyección desde la unidad el punto a la proyección para crear el dos o sea, lo diverso entonces, esta direccionalidad para que se convierta en dos debe doblarse o sea, girar y en la métrica de la poesía era el giro de la línea el giro de la línea del poema cuando gira y continúa hacia otro lugar entonces, versus hace referencia al giro al doblar al virar entonces, uni es la unidad o sea, uno no hay doblez entonces, por eso es unidad todo está ahí en potencia en potencia entonces, para experimentarse a sí mismo para experimentarse a sí mismo necesita la diversidad que es la división o sea, el di es dos entonces, esa dirección desde la unidad a la diversidad pasa por la adversidad que la ad significa hacia o sea, la dirección hacia la diversidad por lo tanto para experimentar para vivir para vivir está implícita la adversidad y esto a veces en biodanza nos olvidamos de eso porque es tan hermoso lo que genera la biodanza en el ser humano de reconectarnos con el corazón de reencontrar encontrar el sentido de la mirada que no busca nada sino sencillamente esta de ese integrarnos con la vida que nos olvidamos que en biodanza hay adversidades y a veces esas adversidades son suficientemente tóxicas como para pedirnos para seguir en la evolución y en la experimentación para pedirnos pues un giro un giro que puede ir hacia otro lugar de nosotras mismas por supuesto pero también hacia el exterior entonces eso a veces puede generar puede generar dentro de la biodanza y te lo digo por propia experiencia puede generar frustración frustración porque esperamos que en biodanza se dé la excelencia y es así y es así de hecho esa sería esa es de alguna manera la premisa ir hacia la excelencia pero también es un proceso es un proceso como todo y como todo entonces en ese proceso de ir hacia la excelencia no podemos olvidar que en la excelencia también está implícita la luz y la oscuridad lo saludable y lo tóxico entonces aquello que es saludable tiene que ser excelente o sea la expresión máxima de la salud pero aquello que es tóxico puede también ser excelente en su toxicidad y en biodanza no estamos exentos de eso por supuesto porque es la vida pero nos olvidamos nos olvidamos por el deseo el deseo implícito natural impregnado al que nos habita de unidad de unidad olvidándonos que la unidad es eso es todo es la integración de todas las partes en un único punto que es todo el universo que soy que somos entonces de ahí se generan pues frustraciones y sentimientos encontrados de de abandono de de rechazo de 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 traición bien entonces esto ocurre esto ocurre en biodanza esto ocurre en biodanza porque si no ocurriera no sería la danza de la vida entonces es suficiente en sí misma la biodanza pues bueno yo te podría decir que no desde un punto de vista si abordáramos esa negativa desde un punto de vista como en el que la biodanza en sí al ser la danza de la vida pues en sí misma tendría que tenerlo todo pero eso excluiría muchas otras muchos otros sistemas y muchas otras tecnologías y maneras de hacer que apoyan la danza de la vida y la propician así que desde ese lugar te diría que biodanza no es suficiente para abarcar las adversidades desde otro punto de vista del universo por lo tanto desde el principio biocéntrico te podría decir que el sistema biodanza basándonos en el principio biocéntrico y cuidado aquí porque es muy muy sutil todo esto ¿no? muy sutil todo esto quizás no es tanto el sistema biodanza sino en sí la propuesta del principio biocéntrico creo que sería más correcto decirlo así sería es suficiente realmente es suficiente cuando nos centramos en el principio biocéntrico sea ya mismo en el propio sistema biodanza o en cualquier otro sistema porque en realidad estamos hablando de algo más grande no sólo de biodanza de algo más grande estamos apuntando al principio biocéntrico entonces desde este lugar sí que te diría que es suficiente ¿por qué? porque el principio biocéntrico es precisamente partimos del universo a la diversidad pasando por la adversidad que es la dirección a la diversidad entonces que es tan complejo todo esto tan complejo y tan sutil cuando nos encontramos en que pues en infidelidades que creemos de personas que a las que hemos depositado nuestro amor nuestra confianza porque en un momento dado pues nos han acogido con todo el amor y con el tiempo con el transcurso de las experiencias pues nos damos cuenta de que en realidad esa persona no es lo que nosotras nos pensábamos que era y entonces pues pensamos que en violanza no se debería dar eso y te estoy hablando desde la propia experiencia no desde la teoría desde la propia experiencia experimentada en mí mismo en mí misma en el sentido de de frustrarme ¿no? también en con personas de sentirme traicionada en lo más profundo o abandonada en lo más profundo y sí que es verdad que esto ocurre esto ocurre pero solo puede ocurrir desde el lugar en el que me experimento como un yo personal que esa es dijéramos una posibilidad pero existe otra posibilidad que es muchísimo más abarcativa totalmente integradora y fundamentada en el principio biocéntrico hacia donde llegamos hacia esa excelencia de su práctica que es entender comprender integrar integrar que es otro proceso que todas las adversidades con las que nos podemos encontrar en el mismo sistema de vida danza son ejercicios prácticas para desarrollar la acción transformadora constantemente renovada en el goce del vivir en la alegría del vivir que propone el principio biocéntrico entonces a veces nos desencantamos de la vida danza y decimos bueno ya no me interesa porque me han pasado tantas cosas en vida danza que forman parte de esa parte oscura también que me he desencantado que pensaba que era la la solución a todo ¿no? y realmente pues no porque no deja de ser lo mismo que hay siempre en todos los lados y esto ocurre esto ocurre y no solo una vez sino varias veces probablemente ocurre pero déjame decirte que vale la pena seguir adelante vale la pena seguir adelante porque el principio biocéntrico es la clave entonces si tú has conectado con vida danza porque en general lo que las personas cuando nos queremos dedicar a ser profesoras de vida danza es porque nos ha llegado al alma la propuesta de vida danza y educación biocéntrica nos ha llegado al alma entonces si hemos llegado aquí y tú has llegado aquí es porque me llegó al alma te llegó al alma y y te sumergiste en eso decidiendo que ibas a dedicarte a eso de una manera completa o parcial no importa pero que se integra en tu vida entonces si estás en un momento en el que que sientes frustración que sientes que aquello en lo que habías puesto todo allí donde estabas que donde habías puesto toda la 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 intención de que de que fuera ese lugar de recogimiento y de luz que todas las personas ansiamos puede seguir si si lo lo habito en mi interior a pesar de que afuera haya lo que haya porque violanza no está exenta de las toxicidades ni de los egoicentrismos ni del propio antropocentrismo no está exenta de hecho es es la propuesta que nos invita y nos estimula para seguir practicando en el principio biocéntrico en la alegría del vivir en 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 el tomarnos la vida como 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 una escuela de aprendizaje como un juego de experimentación donde el estímulo no es el sufrimiento por supuesto sino que es el goce eternamente renovado de de vivir entonces el mensaje de hoy va dirigido a eso ya sabemos en general las personas que están en violanza y educación biocéntrica sabemos de una manera más o menos integrada que la adversidad son bueno pues son las múltiples posibilidades de experimentarnos y de recrearnos y de renacer constantemente pero claro eso es teoría entonces hay el proceso de ir integrando eso desde la fractalidad generando toda la el el círculo por decirlo de alguna manera ¿no? bien nos ponen en experimentaciones que a veces deseamos que no hubiera pasado con personas que amamos con personas que hemos amado a las que hemos entregado todo pensando que ahí estábamos en buen cobijo y probablemente estuvimos en un buen cobijo hasta que bueno hasta que cada una tuvo que seguir su propio camino el que dice su propio camino entonces este vídeo es justo para eso para decirte que que de verdad siento que vale la pena que estemos aquí que estemos aquí a pesar de las divisiones a pesar de 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 las propias frustraciones que podamos haber tenido o tengamos de compañeras de de directoras de directores de 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 didactas de de lo que sea que sea siento realmente que vale la pena porque cualquier cosa que nos pase con las personas no deja de ser el propio proceso que me devuelve a la unidad a ese viaje maravilloso desde la unidad a la diversidad para volver a la unidad y seguir en esa espiral maravillosa que es la vida y que se representan constantemente en todo lo que nos rodea en cualquier cosa que nos rodea y hoy en día que tenemos internet tenemos los drones y tenemos las tecnologías que tenemos tenemos una posibilidad maravillosa de ver cosas que en otros momentos en otros momentos de la historia no hemos no podíamos ver como por ejemplo la vida salvaje de los animales en su entorno natural como los osos polares juegan en el agua a no ser que haya alguien que esté allí pero hoy podemos hacer podemos explorar toda esa maravilla que es la vida por los drones por las cámaras fotográficas de alta resolución que te pueden llegar a mostrar como es el ojo la piel la pluma y todo apunta a lo mismo todo apunta a lo mismo así que el sistema biodanza de educación biocéntrica el biocentrismo en el cual muchas personas no ni siquiera conocen la palabra pero están inmersas en ella trabajan en ella viven desde ese lugar aunque no conozcan la palabra porque no tenemos la exclusiva por supuesto pues vale la pena vale la pena vale la pena que nos encontremos que sigamos intentándolo que encontremos maneras de regresar siempre a la unidad y eso implica a veces pues la la división claro la separación el encontrar otros caminos que nos sigan trayendo la vida al centro así que bueno espero que que este vídeo este vídeo como los otros que puedan seguir inspirando y que nuestra comunidad se extienda se extienda en estas en la simplicidad del buen vivir que el buen vivir es una propuesta de los pueblos originarios de toda la tierra porque es la sabiduría de la cultura de la tierra el buen vivir y el buen vivir nos lleva a la simplicidad a lo más sencillo a lo más honesto a lo más transparente a y también a lo más salvaje en el sentido de 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 natural recordándonos siempre que el ser humano es el mediador entre el cielo y la tierra y y esta es una gran responsabilidad una hermosa responsabilidad que podemos eh llevarla a cabo juntas con nuestras luces y nuestras oscuridades y esto no quiere decir que vayamos todas juntas a de la manita en círculo no no quiero decir esto porque a veces los círculos se tienen que como la vivencia de la rueda de transformación en las que yo tengo que cerrar y abrir y ir a otros círculos pero no dejamos de ser un único círculo eso es lo importante bien este era mi mensaje de hoy eh y y recuerda que si te suscribes al canal pues ayudas a que estos mensajes se extiendan y esa es la intención un abrazo y amor y servicio hasta la próxima y 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 ¡Gracias!